Hola que tal amigos de youtube como estan sean todos bienvenidos a un nuevo video en mi canal Estamos aqui en un nuevo video informativo en esta ocasión Te traigo esto de el hashtag que se ha hecho training to bein Bueno creo que si se ha hecho training to bein Estos ultimos dias o estos ultimos dias Que se llama youtube is over party Que es algo asi como que youtube se ha acabado la fiesta o regreso No es como algo asi de que se acaba esto de youtube no Porque estan diciendo la mayoria de los youtubers que se esta acabando esto Que no se que bueno porque ahora youtube ha sacado sus nuevas directrices O bueno sus nuevas reglas normas Para los creadores de contenido que somos nosotros En mi caso a mi no me afectan mucho Ya que yo en mis videos tanto en los gameplays como en los tutoriales que hago en mi canal principal No digo groserias No induzco a lo mejor a chistes de humor verde como dice aqui Y cosas asi no Bueno el chiste de humor verde es algo asi como que referentes sexuales Y esas cosas ok Simplemente vamos a ver un poquito los puntos que maneja youtube Aqui en sus nuevas normas no Dice escenas de caracter sugerente incluidos desnudos parciales y humor verde Como estabamos diciendo el humor verde viene siendo parte de contenido o chistes O digamoslo asi sobre referente a algo sexual no Ya sea alguna parte del cuerpo o etc etc Pero que tengan que ver con algo de la sexualidad Violencias incluidas imágenes lesiones graves y acontecimientos relacionados con el extremismo violento no Esto pues este punto esta bastante bien Yo creo que este pues este punto esta bastante bien pero los demás no Como el quien dice acontecimientos y asuntos controvertidos y delicados contra conflictos bélicos o políticos Desastres naturales y tragedias Esto es un ejemplo de lo que hace aqui el buen amigo Bueno Este vato el que hace el pulso de la república Ya que no puede dar ni mensajes ni noticias ni nada de eso Porque youtube lo tienen prohibido O bueno no prohibido simplemente no lo vas a poder monetizar en tu canal Pero pues la mayoría de los youtubers usan esta plataforma como un trabajo Y si no monetizan sus videos es como si les quitaran el trabajo Es como estar haciendo trabajo gratis no Pues también nos ha quitado el lenguaje inapropiado Como pues el lenguaje vulgar y las groserías mas que nada Muchos youtubers van a perder este tipo de licencias Hay unos que no tanto pero si este pues si se les sale una que otra Y pues no se como vayan a manejar youtube si medio por medio de denuncias o algo asi Esto porque lo hace youtube Bueno lo hace mas que nada porque en los ultimos años Ha incrementado el numero de menores de edad viendo videos en youtube Por ejemplo en youtube podemos encontrar infinidad de videos para niños Ya sea de entretenimiento Ya sean caricaturas de tv resubidas a youtube Muchas de ellas las quitan por el hecho de copyright Pero muchas veces hay mucho trabajo original en youtube Tanto le digo como caricaturas cortometrajes Y aprendizaje mas que nada o como se llama Videos educativos para los niños Asi que yo creo que tambien lo hacen porque De que van de uno a otro video Llegan con los gameplays Llegan con videos asi Y por ejemplo si estan viendo un video de No se de una De algun juego no Y eso mismo youtube con las sugerencias Te va encadenando hacia otro Hacia otro Otros videos Otros videos Llegas a un gameplay no se de minecraft De De algun youtuber Y esta diciendo groserias Y eso los niños los aprenden Pero bueno Yo creo que youtube deberia tener un poco mas de cuidado A la hora de pues De estar manejando la plataforma Tambien esto debe de ver Mucho con los padres de familias Y los tutores Que deben de tener mucho cuidado De sus hijos De lo que estan viendo Yo creo que eso deberia De haber implementado youtube En vez de estas normas Pero bueno Espero que te haya gustado la informacion No olvides dejar tu manita arriba Que siempre se agradece La dejame Acaba abajo en los comentarios Que te parece Pues todo esto A lo mejor vamos a decir Adios Mexivergas Adios MauRG1 Adios Frank Salseo de Frank Adios Aquellas personas Que Estaban troleando O que estan pues Dando Informacion Que esto pues Pues ya tampoco youtube Quiere Que hablemos De cosas bélicas De acontecimientos De asuntos controvertidos O que hablemos De otras personas Asi que bueno Pues espero que les haya gustado el video No olviden dejar una manita arriba Y yo me voy Me despido Adios gente Bye Deja una manita arriba Suscribete al canal Adios